Confían muy poco en su debilidad. Howe Mein Führer. Están allí para atraparlos. Y lo vamos a hacer. El primero de septiembre de 1939, Hitler ordena el envío de un millón de soldados a Polonia. Quienes pelean usando un nuevo método de guerra que el mundo no había visto antes. La Blitzkrieg. Los alemanes querían evitar una guerra estática, así que desarrollaron algo que llegó a conocerse como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. El concepto de la Guerra Relámpago es hacer que fuerzas de movimiento muy rápido penetren en su enemigo para llegar a su sistema nervioso. Es como algo que ataca al cuerpo humano. Tus brazos, tus piernas y músculos están bien. Pero, si se ataca tu cerebro y corazón de pronto, no puedes reaccionar lo suficientemente rápido como para lidiar con eso. Dos semanas después del ataque nazi desde el oeste, Stalin ordena al ejército rojo invadir desde el este. Stalin estaba decidido a darle a Hitler todo lo que necesitaba para que Alemania no tuviese nunca una razón para atacar a la Unión Soviética. El ejército polaco no es rival para los ejércitos alemán y ruso. Y el país cae ante la nueva alianza de Hitler y Stalin. Los dictadores creen ser omniscientes en sus juicios. Y que son más listos que los demás. No conservan a nadie a su alrededor que le diga lo contrario. Durante la gran parte de mi carrera militar. Tuve que estrechar la mano a muchos cerdos. Adolfo Hitler ha formado alianzas con Italia, Japón, y ahora la Unión Soviética, abriendo un camino hacia la dominación mundial. Es la peor pesadilla de Winston Churchill. Las fuerzas del nazismo y el comunismo trabajando juntas. El día sobre el que había advertido al resto del mundo, finalmente llegó. Gran Bretaña y los aliados ya no pueden ignorar la amenaza de Hitler y Stalin. El 3 de septiembre de 1939, Chamberlain finalmente comprende que no tiene otra opción más que firmar la declaración que lleva al mundo de nuevo a la guerra. Hitler se mueve. Un lunes como cualquiera, 1937, una villa más de España, poco más de 6.000 vecinos, las mujeres, de compras en el mercado, una tarde más en Guernica, hasta que sobrevino el horror. Aviones alemanes le cayeron encima con sus bombas incendiarias. La orden era reducir esta pequeña ciudad vasca a escombros y matar a la mayor cantidad de gente. Durante tres horas y media, los aviones de la Legión Cóndor bombardearon Guernica sin parar. Fueron más de 30 ataques y 2.500 bombas. El 70% de los edificios ardió en llamas. Fue pura destrucción. Para los republicanos, hubo más de 2.000 muertos, pero los historiadores coinciden en unos 120. El número relativamente bajo se explica por los refugios que los vecinos habían construido apenas empezó la guerra civil española. Tampoco hay certeza total sobre por qué atacaron Guernica. Ubicada a unos 30 kilómetros de Bilbao, no tenía importancia estratégica militar en la guerra entre nacionales y republicanos. Una teoría asegura que el general Francisco Franco quiso romper la resistencia vasca destruyendo su lugar más sagrado. En Guernica se encontraba un árbol centenario, un roble, que simboliza la tradición vasca. Pero el monumental árbol se salvó. En 1946, un mariscal alemán explicó durante los juicios de Nuremberg que Adolf Hitler, aliado de Franco, puso sus aviones para apoyar al general y poner a prueba a sus pilotos. Los británicos también creen que Hitler aprovechó la guerra civil española para preparar a su joven fuerza aérea para su propia guerra mundial. La destrucción de Guernica debía servir de advertencia. Durante mucho tiempo, Franco responsabilizó del bombardeo a los republicanos. Recién en 1960 reconoció lo que fueron los alemanes. Más de medio siglo tardó Alemania en disculparse. En 1997, el presidente Roman Herzog pidió perdón a los sobrevivientes. Se cumplían 60 años del bombardeo. Guernica se convirtió en un símbolo mundial del desquicio militar, del horror y el sufrimiento de la población civil en tiempos de guerra. Pablo Picasso inmortalizó el espanto en su legendario cuadro El Guernica. En 1940, mientras París estaba ocupada por los nazis, la leyenda cuenta que un oficial alemán, ante una reproducción del cuadro, le preguntó a Picasso ¿Usted hizo esto? Y el pintor respondió No, no, han sido ustedes. En la convención del partido nazi celebrada en septiembre de 1935, fueron decretadas las leyes raciales que convirtieron a los judíos alemanes en ciudadanos carentes de derechos civiles. Por ahí, por el año 36, 37, me gritaban en la calle, me perseguían, tiraban piedras los muchachos, entonces ya estaba bastante asustada después de ir a la escuela. En abril ya, después de, un mes después de la ocupación, vi grabar de la cámara de abogados, el consejo de abogados, una especie de ultimátum. Me dieron 15 días para comprobar que tenía por lo menos tres abuelos arios. Tuvimos que usar una estrella para distinguirnos, para separar, usar la estrella amarilla en el lado izquierdo. Estuvimos en la casa confeccionando estrellas. Los judíos no trabajaron, no había colegio para nosotros, no se pudo estudiar, no había negocios. Pero cuando me expulsaron de la Adolf Hitler, Mittelschule, la noche de cristal, yo tenía 11 años, porque yo llegué como siempre y vi al director del colegio esperando en la puerta. Bueno, yo creía, no pensaba que era para mí la... Y cuando iba a entrar, no me dejó entrar, me tiró mi bolsón, me lo tiró a la calle, lejos, y... me insultó y dijo que nunca más apareciera allá porque nunca más querían tener judíos en su colegio y que vaya donde... bueno... donde el diablo perdió el pols. y... y... Gracias por ver el video.